Fundamentos de Inteligencia de Negocios, Bases de Datos y Administración ¿Por qué es importante el uso de la base de datos en las organizaciones y las personas? Hoy en día sabemos que la base de datos forma parte importante de toda organización, ya que nos va a permitir organizar datos, clasificarlos, para luego distribuirlos a las diferentes áreas de la empresa. ¿Dónde viste información almacenada de esta manera? Estoy seguro que al ver la siguiente imagen, ustedes podrán recordar en diferentes oficinas, empresas, públicas o privadas que la información se guarda de esta forma. Sin embargo, toda esta información hoy en día puede ser sistematizada y digitalizada con la finalidad de poder encontrar información más oportuna que permita tomar decisiones a las organizaciones. Hasta aquí podemos comprender entonces la importancia de implementar una base de datos dentro de una organización. Como podemos ver, una base de datos es un sistema de archivos electrónico. Tradicionalmente, éstas se van a organizar mediante campos, registros y archivos. Otra cosa más a tener en cuenta es que simbólicamente una base de datos se representa con un cilindro. En la siguiente imagen podemos ver una base de datos distribuida. Para que esto sea factible, tendrá que existir entonces una relación entre dos tablas y éstas deben tener un campo en común. Esto permitirá que se relacionen dichas tablas. ¿Por qué es importante contar con una base de datos dentro de una organización? Las bases de datos nos van a permitir evitar la redundancia de datos, que se repita la información una y otra vez. Nos van a ayudar a automatizar los procesos en la toma de decisiones, a organizar mejor la información, a distribuir a las diferentes áreas que corresponda y sobre todo, a tener de manera segura la información que nosotros queremos almacenar dentro de ellas. Obtención de la excelencia operacional e intimidad con el cliente. Aplicaciones empresariales. Estoy seguro que en más de alguna oportunidad nos hemos preguntado por qué a algunas empresas les va mejor que a otras. Pese a que están en el mismo mercado, se dedican a lo mismo, presentan los mismos productos o servicios, sin embargo, hay algunas empresas que destacan sobre las demás. La respuesta, en muchos casos, es por el uso de los sistemas de información. Modelo de las fuerzas competitivas de Porter Sabemos muy bien que Porter plantea cinco fuerzas competitivas que atañen a toda organización. Estas fuerzas están dadas desde el proveedor, el cliente, los nuevos competidores, productos sustitutos y la competencia interna que hay desde ya existe. De alguna manera, estas fuerzas van a contrarrestar el crecimiento libre de una organización y los sistemas de información deben estar preparados para poder apoyar en la toma de decisiones, en la automatización de procesos con las ventajas competitivas que les brinde a poder salir adelante y sobresalir sobre las demás. Estrategias para lidiar las fuerzas competitivas. Los sistemas de información, de alguna manera, van a permitir, entonces, a las organizaciones lidiar contra estas fuerzas competitivas de Porter. Para eso, se tienen algunas estrategias, como el liderazgo de costos, diferenciación de productos, nichos de mercado y el fortalecimiento de la intimidad con los clientes y los proveedores. 2. De la teoría a la práctica Este es un caso real de una empresa financiera donde contaba con dos sucursales en una misma provincia. 3. En alguna oportunidad, un cliente solicitó un crédito en la primera agencia y, por la tarde, se acercó a la segunda agencia a realizar el mismo crédito con los mismos documentos que había presentado. 4. Como sabía que esta empresa financiera consolidaba todas sus transacciones financieras al final del día, pues recién se dieron cuenta de que habían otorgado un préstamo doble a un mismo cliente. 5. A partir de ahí, vieron la necesidad de integrar un sistema de información con una base de datos única que les permitiese controlar mejor los depósitos y los préstamos que esta empresa financiera estaba haciendo. 6. Lógicamente, esta empresa era una empresa pequeña que recién estaba iniciándose en el mercado y tuvo este caso que les muestro a continuación en el cual nos da a entender por qué es importante contar con una base de datos dentro de una empresa. 7. Conclusiones. El uso y la importancia de las bases de datos en las organizaciones, como vemos, es importante porque éstas nos van a ayudar a administrar, controlar, distribuir, organizar los datos a cada una de las áreas de una organización. 8. Las fuerzas competitivas de Porter en relación con los sistemas de información es una realidad. Sin embargo, los sistemas de información nos permiten lidiar contra cada una de estas fuerzas y de esa manera las organizaciones puedan sobresalir sobre las demás. 9. El uso y 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 el uso.